¡Venga! ¡Venga! ¡Date prisa! Tienes que entrar en el palacio de Patrón Aunque esté lleno de infectados En ningún otro sitio encontrarás Armas y sublistas ¡Niii! ¿Qué pasa chavales? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zombie U! Bueno, seguimos donde lo dejamos en el capítulo anterior Que ya tocaba subir esta serie Y... ¿Qué decir? Tienes que entrar al palacio de Buckingham Aunque esté lleno de infectados En ningún otro sitio encontrarás Mejores armas y sublistas Exactamente eso Que tenemos que ir al palacio de Buckingham Pero... También recordaros que... Sobrevivimos a... Una oleada de zombies Que nos vinieron por aquí Y si no lo habéis visto el capítulo Pues os lo dejaré en una pequeña anotación En la esquina izquierda de vuestras pantallas Por si queréis verlo Así que vamos a continuar Vamos por aquí ¿Cómo se corría aquí? Por Dios Aquí se empujaba Y aquí para correr Claro Si hay a tiempo que no jugaba Tienes que comprenderlo Bueno, a ver si se nos abre la puerta Cargando Bueno, mientras tanto Pues cargo la... La linterna Ya está cargada Pues la enciendo Vamos por aquí Pim pam, pim pam Hay que bajar por aquí Ahí veo un maldito zombie Voy a ir con el palo Para no gastar Y tú... A lo mejor lo que pasa es que pillas Y va, que estimado ¿Pillas? ¿Pillas? ¿O no pillas? ¿Qué te pasa, compañero? ¿Qué te pasa? Me pierda la cabeza Tú pillas Quita Uy, ué Dusha Quita, bicho Me vas a contagiar a mí Los ébolas Me cago en la... Dusha Uh Uh, su cabeza Bueno Vamos a rastrear A ver si ha dejado algo El zombie este Que va a ser que no Y vamos a rastrear Un poquito la zona Para tener las cosas Marcadas en el mapa Aquí hay mensaje De la gente Que no nos interesa Ni no nos incumben Underground Aquí hay una puerta La vamos a escanear Bueno, ya está Tampoco escaneemos tanto, eh Por lo menos Para tener señalizado ¿Ves? Lo que escaneo Se queda con una flechita En la sala, ¿sabes? Donde estamos jugando Así que vamos Para abajo Hay que abrir esta puerta Que teníamos la tarjeta de acceso Así que vamos por aquí Todo habría sido distinto Si hubiesen escuchado a John Pero cuando vio Lo que iba a pasar Saben primera Ya había muerto Y Jaime primero No era amigo De las profugías Ni de la policía Estaba tan obsesionado Con la magia negra Que escribió Un manual llamado Demonología Y envió a sus hombres Por toda Inglaterra Para colgar a las brujas Y a los hechiceros Y tuvo que esconderse Malditos indios Bueno, parece que vi Una mala persona Así que Por aquí no es Vamos por aquí Espero que no nos aparezca Ningún zombie Que me voy a cagar vivo Vamos por abajo Abrimos la puerta Bien, ya estamos aquí Y bajamos Bajamos hacia lo desconocido Pin pan Pin pan Pin pan Pin pan Galeritas para abajo Si señor Bueno Vamos por aquí A ver Imagino que habrá que entrar por la pared Pero yo quiero escanear todo Quiero escanear Ya está Tampoco escaneemos mucho ¿Y por aquí? Una puerta Analizada Y ya está No hay más Vamos a cargar un poco la linterna Y salimos para afuera Bueno, la pantalla de carga Tiene una pequeña transición Así que 3, 2, 1 Transición Bueno Ya estamos fuera Parece ser Voy a encender la luz Bueno, ¿ahora por dónde? ¿Por dónde? Que no tengo ni mapa Por Dios ¿Qué encerrona es esta? Vamos por aquí Y subimos Por aquí ¿Qué hay? Caneamos No se ve nada No se ve absolutamente nada Pin pan Abrimos la puerta Y por aquí ¿Qué hay? Este sitio ya empieza a dar mal rollo Dios mío Oh, qué susto Es que no es solo un palacio También es una fortaleza De alta seguridad Te apuesto lo que quieras A que dentro Hay más armas y munición Que ninguno nos siente Hostia Hostia, es que hostia le da Eh, quita Vamos, hostia Muérete Quita Que no, es que no te quiero aquí Que te remato Ahí estás Eh, dime que tienes munición o algo Vacío Te da desgraciado A ver, vamos por aquí Hostia Quita Como sabía yo Que me iban a colar Aquí Maldito zombie Muérete Que te mueras Que no quiero de bolas Vale, no tienen nada Será desgraciado A ver Aquí debo usar mi sexto sentido Requiere una ganzúa Aquí todas las cosas Requieren cosas Saltamos por aquí En plan Indianajones Y esta puerta ¿Qué? ¿Se puede abrir? No Y si escaneo aquí ¿Qué hay? Nada interesante Nos metemos por debajo Y esto me huele a trampa Ya verás Vale Vale Quita Señora Usted era sexy En sus vidas Pero ahora se ve que no Muérase usted Ahí estás Vale Tenías una bengala Buena saberlo ¿Y por aquí qué hay? Vacío Todo el mundo está vacío Pues nada Muy bien Vamos por aquí Ponía a saquear No quiero dejarme nada Estamos en normal Aquí nos pueden hacer polvo Dios mío Qué tensión Además que no tenemos Ni nada para curarnos Ni balas prácticamente Así que estamos muy 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 jodidos Voy a cargar un poco la lámpara O sea la linterna Vaya Porque por ahí parece ser que está oscuro Bueno Una vez Estamos cargados Uy Uy Ah por aquí hay un Para volver a casa Muy bien A ver Es que no veo nada O sea Está tan oscuro el juego Que apenas se ve Pero bueno No sé si aumentarle un poco el brillo Eso ya me lo decís en comentarios Si queréis que aumente un poco el brillo Pues me lo decís Estoy jugando según como viene el juego Tocamos aquí Y ya por lo menos tenemos para volvernos No sé cuánto llevamos de vídeo 9 minutos Bueno Pues seguimos un poco Vamos por aquí Para arriba Esto es para bajar Vale Entonces por aquí no es Seguimos para arriba Seguimos subiendo Uff Vamos más para arriba A ver Que remedio Por aquí Uy 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 Buu Malditos pájaros Chin chin Chiren Chin Chiriren Chin Chiririren Uff Aquí esto ya me está dando mal rollo No hay zombies No hay zombies Zombi Zombie Zombie Zombito Zombito ¿Dónde estás? Te quiero tocar la flauta Vale, por aquí no hay zombis, vamos por aquí, por aquí se oye algo, ahí hay un zombi, ahí está, tu pillas, y pillas más palazos, y toma más palazos, y toma, y ahí te remato, eh, eh, uy, uy, pillas pistolas, vamos por aquí, vamos por aquí, uy estoy mal pastando balas, toma, y toma, y toma, toma más, estás, estás quedado sin caer, oh balas, perfecto, y ahora cómo me curo yo la vida, esa es otra, y tú tienes algo o no, es que encima de eso no tienen nada, y cómo me curo yo la vida, por dios, estamos sin vida, pues bueno, yo creo que lo más inteligente va a ser, volver al refugio, y venir aquí en el próximo episodio, ay, que estamos muy, 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 muy mal de la vida, así que en estos casos toca retirada, es lo más inteligente, nos volvemos por aquí, lo más rápido que podemos, abrimos la puerta esta, uff, estoy pasando bastante, bastante mal, que si por lo menos tuviese botiquines o cualquier cosa, pues bueno, vamos un poco a lo loco, pero no, no es el caso, a ver, y volvemos al refugio, ahí está, uff, que sigue la carta de querido John, bueno, vamos a descansar, y dejamos aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado, like favoritos y todo eso, comparte el vídeo si te ha gustado, y nos vemos en el próximo episodio de Zombie U, yo me voy a dormir, y hasta la próxima, adiós. Chau. Chau.